Hola compañeras, espero que estén bastante bien el día de hoy les traigo su dosis informativa ante la situación entre Ucrania y Rusia el día 11 y 12 de junio del 2024. Comencemos con nuestro informe dando seguimiento a las noticias más importantes que han sucedido a lo largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas. Así que sin más preámbulos, primeramente pasémonos a temas en el aspecto internacional y geopolítico del conflicto, en donde el día de hoy sorprendentemente la administración de Biden permitirá después de 10 años que la unidad ucraniana de Azov use el armamento estadounidense. Esto es según lo que ha citado el medio de Washington Post, quien tiene fuentes directas a la Casa Blanca. Recordemos que hace una década Washington consideraba que los fundadores de Azov defendían puntos de vista racistas, xenofóbicos y ultranacionalistas, el cual causó que funcionarios de derechos humanos de la ONU acusaran al grupo de violaciones humanitarias. Esto es algo que ya se ha sabido por años y todo parece indicar que la administración de Biden ha levantado esas restricciones porque según lo que han dicho, que las autoridades estadounidenses después de una investigación llegaron a ninguna resolución. Así que podrán utilizar el armamento que proporcione Estados Unidos, específicamente la unidad Azov. Ahora pasándonos a otro tema, hace unos días Donald Trump tuvo una entrevista con Dr. Phil, el cual fue bastante interesante y le recomiendo a todos ustedes que lo vean. Dejaré el link de la entrevista completa en el primer comentario de este video para todos aquellos que estén interesados. Mas la razón por la cual estoy mencionando esta entrevista es que en el video podemos observar claramente cómo Trump mantiene su postura de llegar a negociaciones ante el conflicto en Ucrania. Él aseguró que conoce muy bien estos dos líderes y que en un corto plazo él podrá lograr la paz en la región. Ahora que esto sea cierto, no lo sabemos con exactitud. Definitivamente será una tarea muy difícil porque cientos de miles de personas ya han perdido la vida ante toda esta guerra. Mas todo esto nos demuestra que la política estadounidense podría cambiar drásticamente en los próximos meses. Ya que Donald Trump en estos momentos está en la alza en las encuestas y es el favorito a ganar las elecciones de Estados Unidos. Así que por ahora es todo lo que tengo en cuanto a Estados Unidos. Ahora si nos pasamos al occidente el día de hoy. El secretario general de la OTAN Stolberg anunció que quiere invertir 40 mil millones de euros al año en apoyo militar a Ucrania y que esto será discutido en la cumbre en Washington, el cual se dará en la semana del 11 de julio. Así que continuamos viendo un intento por parte de miembros de la OTAN de extender la ayuda y buscar soluciones a largo plazo en cuanto a la asistencia y suministro a Ucrania. Ya que como lo acabo de mencionar, a como se desgaste este conflicto, muy probablemente algunos países cambien de postura, lo que podría dificultar algunas negociaciones. Ahora si nos pasamos a Alemania, el día de hoy hubo una conferencia para la recuperación de Ucrania, en donde el presidente ucraniano Zelensky dio distintos discursos y logró platicar con algunos gobiernos como el de los Países Bajos, incluyendo otros miembros de la Unión Europea. En cuanto a Alemania, anunciaron que transferirán el tercer sistema de defensa aérea Patriot, incluyendo misiles y municiones, así como también sistemas Iris T y Jepard. Ahora por otro lado, Zelensky en una conferencia de prensa dijo que Rusia ha destruido el 80% de la generación de calor y la industria hidroeléctrica de Ucrania. Dijo que intentarán restaurar todas las instalaciones energéticas antes del invierno, pero la situación sí es bastante crítica porque Rusia no ha detenido sus ataques. Ante esto, el canciller alemán respondió y dijo que Putin debe darse cuenta que no habrá victoria militar ni paz en forma de dictados, e instó a que las fuerzas rusas se retiren de Ucrania. Así que cada vez estamos viendo que Alemania se involucra más en este conflicto, está apoyando de forma directa a Ucrania. Veremos cómo responden las autoridades rusas ante todo esto. Ahora vamos a pasarnos a lo que hemos visto en la contraparte, el cual realmente no han sido muchos detalles. Solo vimos un video que fue filtrado por los medios rusos en el que se puede apreciar que Vladimir Putin se reunió con algunas autoridades de Turquía. No hubo ninguna declaración en referente a Ucrania, pero sí sobre el comercio y cómo Rusia está tratando de reforzar las relaciones para mejorar los precios en los bienes para los dos países. Ahora, mientras que todo lo mencionado estaba sucediendo, el nuevo Ministerio de Defensa ruso estaba condecorando a los combatientes que participan en Ucrania. Estos soldados recibieron estrellas de oro y armas de fuego personalizados que fueron directamente entregados por las autoridades rusas. Ahora, por último, la flota rusa del norte está llevando a cabo en estos momentos ejercicios militares con misiles de alta precisión en el Océano Atlántico. El grupo en sí está compuesto por el submarino de propulsión nuclear Kazan del Proyecto 885M y la fragata almirante Koshkov. Recordemos que estos ejercicios se encuentran a solo 26 millas náuticas de la costa de Florida. Incluso hemos visto informes que las actividades rusas están siendo supervisadas en todo momento por cinco buques de guerra de las armadas estadounidenses y canadiense, incluyendo dos destructores de misiles guiados con el apoyo de un P-8A Poseidón de la Marina de los Estados Unidos que está activamente monitoreando todas las acciones. Y digo, definitivamente nada de esto va a pasar a mayores, pero sí nos muestra que hay tensiones entre ambos países y es un claro mensaje por parte de Rusia al occidente en cuanto al suministro que están dando a Ucrania. Así que ante el panorama que estamos viendo en el aspecto geopolítico, es muy probable que sigamos viendo muchos de estos ejercicios militares por ambos lados. Ahora sí pasémonos a la situación operacional en el frente, comenzando en el frente del Donetsk. Porque hacia esta dirección continuamos viendo informes que mencionan que los rusos están presionando de una manera muy intensa la defensa ucraniana en múltiples partes de este sector. Si comenzamos en el eje entre Umansky y Netalove, hemos visto imágenes que confirman de que los rusos están concentrando su fuego de artillería a todos estos campos abiertos y líneas forestales donde presuntamente se encuentran las líneas defensivas ucranianas. Esto es un claro indicio de que los rusos van a comenzar tras ese proceso a saltar y presionar con grupos de infantería. Más estamos viendo que se está incrementando la actividad en la retaguardia ucraniana de Jasnov Rodivka. Incluso lo mencionado lo podemos confirmar con nuestro recurso de NASA Firms, el cual son imágenes satelitales que identifican dónde se han producido incendios en las últimas horas. Observamos que donde se encuentra el lago hay una concentración de íconos indicando que algo se está incendiando. Así que los ucranianos están operando bajo un intenso fuego hacia esta dirección. Ahora recordemos que todas estas acciones son en preparativo para los asaltos que se van a venir. De momento no hemos visto que los rusos han reanudado sus ataques y esto principalmente es dado a que tienen que suprimir a la defensa ucraniana ya que en la retaguardia tienen elevaciones que les da la capacidad de atacar todo lo que se está moviendo en estos campos abiertos. Lo podemos observar un poco más claro en el mapeo topográfico. Las colinas que se encuentran en la retaguardia les da ventaja de poder mantener su esfuerzo. Así que es por eso que los rusos están incrementando la presión con el fuego con el objetivo de suprimir esas fuerzas y simultáneamente comenzar a abrirse de paso hacia Jasnovrodivka. Así que de momento la situación es estable pero no descartemos que veamos que se comiencen a intensificar las hostilidades hacia esta dirección. Más teniendo en cuenta que los rusos están progresivamente avanzando en el eje entre Umansky y Sokil. Ahora ya que estamos en esta dirección el día de hoy vimos informes preliminares de que Novopakovsky está siendo capturado por los rusos en estos momentos. Es importante mencionar que no hay contenido audiovisual que lo confirme. Así que tendremos que ser un poco pacientes pero si estamos viendo que distintas fuentes ya están actualizando su mapeo. Indicando que hay un control parcial de la aldea de Novopakovsky el cual como ustedes pueden ver es solo una o dos calles. Si consultamos el medio pro ucraniano de Deep State ya podemos verlo en su recurso. Esto es el día de ayer y esto es hoy. Así que el mismo lado ucraniano está aceptando que Ucrania ha perdido algunas posiciones y si de hecho nos pasamos a los campos abiertos también el ejército ruso ha logrado expandir esta zona de control ligeramente. Lo que indica que mantienen la iniciativa. Nuevamente esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. Si incluso nos pasamos un poco más al norte donde se encuentra el pueblo de Sokil vemos la misma imagen y los rusos han mejorado su posicionamiento ligeramente hacia la aldea. Y digo esta información en particular si lo podemos confirmar con base a imágenes geolocalizadas. Porque el día de hoy la 47 brigada mecanizada de las fuerzas armadas de Ucrania compartió un video en el que se muestra claramente como combatientes rusos en esta línea forestal están siendo alcanzados por la artillería. Lo que confirma esencialmente el posicionamiento. Es muy probable que la utilicen como punto de despliegue para intentar abrirse a paso en esta dirección. Así es una tarea bastante difícil porque como ustedes lo pueden ver en imágenes satelitales. Ucrania tiene un fuerte justo en las afueras de Sokil el cual se encuentra en la parte elevada de este sector. Más a pesar de eso los rusos si están presionando y mantienen la iniciativa porque llevamos dos a tres días de ver avances de manera constante. Ahora si nos pasamos un poco más al norte en el eje de Ochoretitne específicamente en dirección al pueblo de Novolexandrivka el día de hoy fuentes abiertas han confirmado que Rusia ha capturado por completo el pueblo en sí. Ahora tampoco hemos tenido imágenes o videos que lo confirmen así que tomen la información con pinzas pero si tenemos recursos que son bastante confiables que están indicando que Rusia ha logrado tomar el pueblo. Incluso los mismos medios ucranianos lo han aceptado esto es del día de ayer y esto es hoy ayer y hoy. Esta fuente en particular muestra que hay un control parcial pero que la zona de la disputa se extiende hasta el final del pueblo lo que indica que hay una presencia completa por parte de las fuerzas rusas. Si este es el caso entonces en las próximas horas es muy probable que veamos videos de la bandera rusa izándose o más que nada de los enfrentamientos desarrollándose. De hecho si consultamos nuestro recurso de NASA firms podemos observar que hay múltiples iconos de incendio en este eje de ataque específicamente en el centro del pueblo de Novolexandrivka. Lo que significa que algo se está quemando así que es muy probable que eso sea el resultado de los duros combates así que la batalla continúa y en las próximas horas le daremos seguimiento. Ahora vamos a pasarnos al este de Ucrania donde se encuentra el frente entre Chasiviar y Bahmut comenzando en el flanco sur en donde de momento todo ha sido naturaleza posicional y duelos de artillería. No hay reportes de asaltos más si hemos visto el trabajo en los drones de ambos ejércitos principalmente de la 28 brigada mecanizada de las fuerzas armadas de Ucrania el cual está atacando y suprimiendo la defensa rusa. Eso incluye el trabajo conjunto de la 93 brigada mecanizada que también está participando en esas operaciones con drones. En cuanto a la artillería rusa hemos visto que concentran su fuego en las afueras de Klitschivka muy probablemente para suprimir a las fuerzas ucranianas y ablandar por completo todas estas posiciones en preludio de algún tipo de ataque. Ahora si nos pasamos de manera frontal no hay cambios territoriales en ninguno de los mapas que tenemos disponibles. Solo hemos observado videos de la aviación rusa trabajando en esta dirección como también de los drones y artillería enfocando su fuego en las posiciones restantes de los ucranianos dentro del micro distrito de canal. Así que por ahora la agonía continúa y esperaré unas horas a que tengamos un poco más de detalles. Ahora vamos a pasarnos al frente de Sivers que en donde tampoco tenemos movimiento en la línea del frente. Lo único peculiar del día de hoy es que la aviación rusa atacó un punto de despliegue ucraniano de la 54 brigada mecanizada. El cual es una de las principales unidades que están encargadas de la defensa de este sector utilizando armamento de alto calibre como un ODAV 1500. Y como claramente lo podemos observar en las imágenes la explosión fue bastante aparatosa y destrozó por completo ese edificio. Así que en momento eso es todo lo que hemos visto en cuanto al frente de Sivers y nos pasamos un poco más al norte. El día de hoy el ministerio de defensa ruso en su informe matutino ha anunciado que tras distintos enfrentamientos unidades del ejército ruso capturaron la aldea de Artimovska. El cual se encuentra al sur de Stelmakivka y de hecho es un poblado que solo tiene una calle y algunas casas. Lo que estas acciones nos muestran son las intenciones por parte del comando ruso de flanquear la principal posición ucraniana que se encuentra desde el Makhivka. No solamente desde el norte sino en el sur también. Porque recordemos que en el eje de Berestove también se ha estado desarrollando una presión mientras que simultáneamente de manera frontal se está bombardeando las posiciones ucranianas. Así que los rusos en estos momentos están creando condiciones favorables para una maniobra de pinzas con el objetivo de peligrar el posicionamiento defensivo. Recordemos que Stelmakivka en sí es un pueblo bastante importante porque básicamente es el último poblado antes de llegar al río Oskil. Así que muy probablemente a como se estén acercando los rusos hacia esta dirección veamos un incremento progresivo de los enfrentamientos. Así que estaremos monitoreando lo que suceda. Ahora vamos a pasarnos un poco más al norte en donde se encuentra el eje de Ivanovka. En las afueras del sector de Copia en este momento no tenemos ningún cambio territorial. Lo que indica que Ucrania mantiene su posicionamiento defensivo. Más digo de momento porque la situación puede cambiar ya que se sabe que los rusos están presionando. Así que muy probablemente en las próximas horas tendremos más detalles. Si nos pasamos ahora a las afueras de la zona forestal de Liman Pershi. El recurso de NASA Farms nos está mostrando que se está desarrollando un ataque intenso hacia un bosque que se encuentra en las afueras de Drovichna. Es muy probable que aquí se encuentren sistemas de artillería y puntos de despliegue ucraniano. Y es por eso que los rusos decidieron bombardearla intensamente. Es muy probable que en las próximas horas veamos videos de esas acciones. Pero reitero que se está quemando e incendiando por completo esa zona forestal. Ahora si nos pasamos un poco más al norte donde se encuentra la región entre Kharkiv y Belgorod. No tenemos muchos cambios territoriales. Continuamos viendo las mismas imágenes de ambos ejércitos. En el que están concentrando su fuego en la retaguardia para desgastarse del uno al otro. Pero si primeramente vamos a la ciudad de Fofchansk. La situación aquí es bastante dinámico dada la naturaleza del combate urbano. La línea del frente está en continuo movimiento y no se sabe con exactitud quién tiene la iniciativa. Pero realmente las acciones han sido limitadas. Hemos visto imágenes de la 36 brigada de marina ucraniana alcanzando BNP rusos que se encuentran en la retaguardia. Como también los rusos han frenado un intento de contraataque en las afueras del Ivoque. Así que reitero aunque no veamos muchos cambios territoriales. Se están desarrollando duros enfrentamientos y la vibra y el ambiente en esta dirección es bastante tensa. Ya que realmente cualquier cosa que se mueva en todos estos sectores es alcanzado por uno o el otro. Así que vamos a esperar a que se den más detalles. Regresemos un poco al sur donde se encuentra el eje de Urosaine. El día de hoy vimos imágenes de otro intenso bombardeo por parte de las fuerzas rusas. A este punto hay ataques sistemáticos a cualquier objetivo que se esté moviendo dentro de Urosaine. Lo que dificulta mucho las operaciones defensivas. Y aunque Ucrania esté haciendo lo posible para resistir su posicionamiento. Si Rusia mantiene esta constancia y presión en los ataques es muy probable que se vean obligados a retirarse dentro de poco. Ya que su flanco de Estaramayors que está siendo comprometida. Y muy probablemente los rusos también desde esa dirección van a desarrollar un eje de ataque. Y quizás un movimiento de pinzas para expulsar a los ucranianos de aquí por completo. Así que veremos en las próximas horas qué es lo que sucede. Pero definitivamente Urosaine está bajo mucha presión. Ahora si nos vamos al frente de Zaporizia no tenemos ningún cambio territorial. Así vimos un reporte interesante que muestra el trabajo del comando ucraniano en fortificar toda esta región. Incluso fuentes abiertas tienen un mapeo de donde se encuentra más o menos la línea defensiva. Y se puede apreciar que es en la retaguardia de origen. Así que Ucrania ya tiene su propia línea surovikin. Y esto esencialmente sugiere que potencialmente este sector esté estático por un tiempo. A que uno o el otro ejército pueda acumular una gran fuerza. Y puede desarrollar una ofensiva a gran escala. Pero fuera de eso será muy difícil abrirse paso. Pero bueno si ahora nos pasamos un poco más al sur de Ucrania. En donde se encuentra la ciudad de Krivorog. El día de hoy el Ministerio de Defensa ruso compartió imágenes mostrando un dron Lancet. Alcanzar un Suhoi-25 ucraniano. Que se encontraba estacionado en el aeródromo de Doljinchevo. Es muy probable que este avión estaba siendo utilizada para las operaciones de la Fuerza Aérea Ucraniana. En dirección a Zaporizhia como Gershaw. Más de momento claramente en las imágenes vemos que ese avión o caza fue alcanzado. Ahora ya que estamos hablando de la retaguardia ucraniana. Hace unos momentos mientras que estoy grabando. Se ha informado que bombarderos estratégicos rusos Tu-95 han sido desplegadas. Si están atacando en estos momentos las regiones de Poltava, de Dnipro, Vinitia, Kiev y Sumy. De momento no tenemos más detalles ya que se está desarrollando como estoy hablando. Pero definitivamente en nuestro próximo informe le daremos seguimiento. Y habrá que ver si este ataque está enfocada en lo que queda la industria energética ucraniana. Que como lo ha dicho Zelensky ya el 80% ha sido destruido. Así que por ahora camaradas este ha sido nuestro informe y reporte ante la situación en el frente. Ya hemos llegado a los 20 minutos y no quiero quitarles mucho de su tiempo. Así que sin más que agregar espero que tengan un excelente día y muchas gracias camaradas. Adiós.